Bueno, muy bien, nos vamos a otra, bueno, a la contrapartida, ¿no? De una separación, un casamiento. ¡Ay, qué lindo! Porque Luis Novaresio está muy bien con Braulio, son muy felices. Dijo que te iba a invitar al casamiento. Sí, ahora somos seis. No, ella sola está invitada. No, 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 no. Ella está invitada. Yo sé que estoy invitada, ahora no sé. Pero parece ser que va a ser en dos partes. El civil, por un lado, y cuando toda esta pesadilla mundial que estamos todos viviendo pase, va a ser el fiestón. Vamos a escuchar al amigo Luis Novaresio. Minuto a minuto del casamiento que nos gusta a todos los argentinos, el casamiento con Braulio, que se viene con... No, no me hagas así. Ya había fosforito. Sí, el casamiento va, pero nos gusta a todos los argentinos. Te quiere mucha gente. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se viene eso? Porque como te dije, minuto a minuto, ¿estamos bien? Bien, estamos bien. ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo, Roca, que no hagamos primero la firma de papeles y postergamos la fiesta para después. Ah, me gusta eso, ¿eh? No sé, porque por ahí decimos, bueno, hacemos, viene familia Braulio, no lo sé, todavía no lo sé, pero es una opción. Me gusta porque estás como más tranquilo en un festejo íntimo y después relajás para hacer, organizar bien la fiesta. Es buena esa, porque, ¿viste? Si no, el civil, el casamiento, la fiesta, mucho estrés. Pensamos en Wedding Planner, pensamos... No solo para mí sería un honor a Claudia Villafaña, está pasando... Exacto, te iba a decir eso. Yo he ido a fiestas de Claudia, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero bueno, por ahí Roca Salvo tiene algo... ¿No organiza fiestas la Roca? Sí, es muy buena, muy buena titriona, le gusta bailar. ¿Vos, pará, te gustaría Susana Roca Salvo? Me encantaría que ella por lo menos tuviera algunos toques, que nos fuera diciendo, si hace esto, si hace el otro, si hay... Centro de mesa... Claro, bueno, con Roca Salvo una vez nos robamos un centro de... Me robé, me robé un centro de mesa... ¿Para qué hiciste cómplice? Vos que sos abogado, qué malo que sos. Había un centro de mesa en los Martín Fierro, que estaba el del programa nuestro. Ok. Entonces estaba Roca, y le dije, vos sos la autoridad, me lo puedo llevar, me dijo, llévatelo. Al día siguiente de Ventura me ha denunciado un montón de cosas, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer en el verano? ¿Qué nos podés adelantar? Nos quedamos por acá, en enero nos quedamos por acá, porque bueno, la verdad que viajar es todo un riesgo y no está bueno. Y después en febrero veremos si se puede mejor. O sea, nosotros solemos pasar el fin de año afuera, pero no va a ser. Nos quedamos por acá, tranquilos. Ah, no, siempre. Por acá, nos fuimos a Río el año pasado a pasar el año nuevo. Ah, blanco ahí, ¿no? Cuando, hasta que tuvimos conciencia, estábamos de blanco. Sí, se recibe, y a manchazo. A Río fui nada más que 26 veces. La pasamos bien, nos divertimos, hicimos playa, fuimos aquí. Son de Zunga, muy buena pregunta. Te voy a explicar. José Meolás, que es amigo, pues yo nadé y... Bueno, nadaste... Sí, nadé, 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 competir y todas esas cosas. ¿Y era bueno? Me la rebuscaba. Hacías agua. Bueno. Son las dos en la noche. Y José, Meolás me mandó sus trajes de baño y sus gorras. Bueno, y te quedaba bien. Re, re. O sea, con ese sí iría hacia Río. Te mostraría fotos de cómo me quedaba, pero no... La mostramos ahí. ¿Alguien te remó tanto una nota? No, no, no. Nosotros también la tenemos ganada, que venimos siempre. Ah, sí, totalmente. ¿Ves que son shortcitos más cortos? ¿Se ve? Sí, palito, ¿está bien ahí? Perfecto. Shortcitos más cortos. Muy bien, ¿eh? Y ahí está. Muy bien, te felicito. La verdad que te la bancaste muy bien. No te puedo remar más una nota, Roca. Salud. Me encantó. Estoy entregando todo. Me encantó. Bueno, de verdad, felices fiestas. Primero, un abrazo a la Roca, a la que quiero mucho, a toda la gente que está sentada ahí. Y especialmente a ellos dos, que vienen siempre acá. Este señor labura un montón, le pone garra al amigo, cámara también. Así que, Roca, te felicito por la gente que labura con vos. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Yo, bueno, mi casamiento también lo hizo, lo organizó Claudia Villafañe. Así que, toda garantía. Yo no te puedo armar la fiestita. No. No sé. No. Yo voy a la fiestita. Quedó rara. Pero, ¿viste? Se quedó raro, pero bueno. Gracias por los saludos y un placer. Y, bueno, ahí estaremos con las cámaras acompañándote el día que hagas la unión. Y, bueno, ahí está.